hoy me desperté bien inspirado para ver qué podía hacer en roblox ya que el vídeo que subía anteriormente les gustó mucho así que estuve indagando más bien no indague el propio roblox me dijo oye amigo quieres jugar otros juegos de terror para que te cagues y yo dije bueno está bien vamos a ver cuáles son hay uno que aparece en la esquina que se me dio medio pelos que se llama short creepy stories pero no tiene tanta valoración como diría uno pero pues claro este son varios juegos de miedo que yo la verdad no sabría cuáles son los buenos y cuáles son los malos no así que mire por lo más por lo más family friendly no como este de aquí el rainbow friends que se ve que tiene mucha gente que lo jugó y todo eso así que bueno pues vamos a darle uy amigo hay muchísima gente igual como 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 sé para agacharse tengo una cajita aquí ah te puedes convertir en cajita what the fuck entra en el ring para jugar vámonos pues chale soy el único güey que no tiene skin mundo extraño hey en español mundo extraño para empezar porque íbamos para el mundo extraño digo yo hoy no qué pedo con esto eso ya fue culpa del conductor no manches welcome a bienvenido necesito tu ayuda a esto se traduce solo mis bloques se cayeron todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta fácil buena suerte ok facilito así que esto va a estar ultra easy estudia un poco lo que es el gameplay y tengo entendido que hay un tipo que nos está siguiendo por mí no hay problema simplemente nos piden que encontrar los bloques y regresarlos uy qué pasó uy encontré el sujeto ok el sujeto no va rápido ni nada eso está muy bien pero es más como de supervivencia esto de todos modos tengo que encontrar un bloque no así que vamos a ver qué onda ah mira cayó uno perfecto uy maldito uy me espanto ese güey amigo los está encontrando a todos y todos están hechos cajita qué onda con ellos güey cómo se da cuenta el juego hoy qué es eso a ver quitamos ese es verdad descansa un poco necesitarás para mañana ok está bien hey tú nos dejan sin jugadores no puede ser posible eso siguiente noche uuuh oye quedamos muy poquitos como es que los alcanzo a ser lento parece que Greven está despierto green green creo que él sabe que estás ahí no hay necesidad de preocuparse por él sin embargo es ciego cómo puede atraparte si no puede verte no hombre si hago desmadre me va a escuchar el güey vámonos pues uuuh encontré uno dónde hay que poner esto ok puedo llevar varios así que esa es una ventajota ay perra no me espantes ay hijo de tu cola güey me asustó no manches me sacó un pedo ese güey puedo esconder con la paquetería aquí ándale mira sí sí puedo vámonos mariachi fue encontrado ni modo amigo no puedo creerlo que yo estoy encontrando más comida que estos sujetos o de de ni pedo no sé teatro ok ay dios mío no 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 por favor por favor oigan ese güey si te agarra desprevenido ahí está pasó guapetón antonio fue encontrado es en serio amigo que ya nada más quedo yo no sé si la chavalada tenga miedo o qué onda pero bueno ya tenemos 13 14 15 ok no me he encontrado con el verde nada si me vio nada es que no veo el güey de por sí uy jajaja no hombre amigo se me va a quedar campeando ahí es en serio ok ya no me va a escuchar ese güey eso es obvio solo uno solo uno amigo ahí está ay qué bueno cómo es posible yo pensé que estaba en otro lugar vámonos güey no que no ay tomen perros güey me quedé solo esa es una sorpresa Orange dejó su cueva uy tal vez olió la comida bueno si uno corretea el otro no ve qué hace el otro güey no escucha pero no vale de nada que no escuche verdad esta noche es la última noche ok después de que haráles mi máquina te mostraré por qué estás aquí última noche buenísima porque los respiradores empezaron a filtrarse posibles encontrados no manches güey qué va a ser el rojo no me dijiste que hacía el Orange vámonos güey eh mira estos son fusibles eh son fusibles estos también no hombre güey que 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 parece que alguien olvidó alimentar a Orange olorollorollorolloroll oh hijo de perro güey Soy un subertudo ¿Pero qué va a pasar a alguien por aquí? Ahí va, ahí va, ahí va, míralo, míralo, míralo Una lagartijita Supongo que va a dar rondines, ¿no? El problema es que tengo que sacarme al azul de ahí Ah, mira Ya no, ya no, ya no Sí se fue Pero no sabemos dónde No tenemos al maldito camper, güey No puede ser, no me digas eso No, mejor me voy de aquí Voy a hacer que el otro güey me encuentre Ok, ok, ok Dos, nada más dos, amigo Y empiezo a creer dónde están, ¿eh? Están cerca de dónde está este güey Porque por ahí no me ha pasado yo Ok, el correlón va a pasar por ahí Ya se pasó este güey, ok Ya se pasó este güey, ok Qué es eso, los posibles, creo Eh, aquí no estuve Bueno, amigos, que ya siento que estuve aquí yo Eh, me los marcó Ay, no, va a pasar por aquí Ok, 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 ok El tío, otro, el tío, otro, vámonos No veo nada aquí, eh Amigo, no veo nada Y otra ¿Qué? ¿Cómo? Aquí está, aquí está Ay, por fin Ajá, mira Hablando de por fin Espera, ¿qué está pasando? Esto no debería de estar pasando Acá telas Uy, no, güey ¿Qué? Esta es la Ah, está la máquina bien Es demasiado carga No sé, no leí eso Güey, no que la última noche Parece que tendrás que volver a encender la energía Ok Encuentra una manera de encender el generador de respaldo ¿Quién sabe? Tal vez incluso los dejaré ir después Ah, sí, güey Gracias Probablemente lo necesitarás Ay, gracias Bueno, espera ¿Y dónde están? Baterías encontradas Es neta, güey Ay, babosa Activar la iluminación elegante Sí Ajá, ya vi la iluminación elegante Da más miedo esta madre Así Bueno Tenemos pila Más pilas Muy bien Ok, ok, ok Eso los encontramos rápido Son nueve Así que podemos agarrar seis Y después tres Así que será un poco fácil, ¿no? Temas de De almacenaje Y ojo, eh Yo no escogí jugar solo Todos se murieron Ok Oh Adiós Aquí no hay nada Maldita Ay, güey Me cagué No, y viene este cabrón Vámonos No, me agarró, güey Muriste Murió Sobreviví Sobreviviste hasta la noche 4 Juega de nuevo Regresa al lobby Oh, reaparece con 40 diamantes Que seguro yo Se compran con diamantes Mira, ahí está corriendo ese baboso Esto fue la primera impresión de este juego Que es más supervivencia, ¿no? La supervivencia es graciosa Aceptuando cuando ya te matan Pero bueno Igual, muchísimas gracias por ver el video Ahí nos vemos Y intentaré sacar el final Si ustedes gustan, ¿verdad? Bye ¡Gracias!